Buena gente de la web, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal. Esta vez estamos aquí para preparar un postre que a mí en lo particular me gusta harto, aunque no lo suelo comer mucho porque ya no se ve tanto aquí en Santiago, no sé si en general en regiones, pero aquí al menos ya no se ve mucho, que es el colegial, que es un postre que se solía preparar hace mucho tiempo supongo, porque cuando yo estaba en el colegio no se preparaba, que era un budín de pan básicamente que se vendía a las afueras de los colegios. Y bueno, aprovechando que estamos en esta cuarentena y de repente uno tiene comida y le sobra ahí, vamos a usar los pancitos que sobraron para hacerlo, su pan duro que de repente uno lo tiene ahí por mucho tiempo y hay que aprovecharlo, algo hay que hacer con eso, así que démosle con la recetita nomás. Antes de comenzar con la preparación, quiero mencionar que este vídeo lo hice con una voz en off, ya que mi cocina tiene una acústica horrible, así que quería probar con esto. Espero entonces comprendan que no tengo voz de locutor ni mucho menos y no sé modular muy bien frente a un micrófono, pero aún así disfruten el vídeo gente. Aquí tenemos nuestro pan, es un pan barraqueta como pueden ver, o pan batido como se le conoce en otros lados. Este pan no está fresco, pero tampoco está al punto de estar duro como una piedra, así que lo que vamos a hacer con este pan es ir desmenuzándolo con los deditos nomás, así como pueden ver ahí, no vamos a utilizar ni un cuchillo ni nada, a puro dedito nomás, a la vieja escuela. Para hacer esto vamos a utilizar tres marraquetas, lo que vienen siendo a tres de estos pancitos, así es. Finalmente mi gente, así se ve el pan luego de desmenuzarlo, primer paso listo. Para el segundo paso necesitamos un bowl con leche, abajo en la descripción del vídeo voy a dejar todos los gramajes para no repetirlo. Entonces tenemos la leche, azúcar, huevos, esencia de vainilla, canela y frutos secos. Estos dos últimos son opcionales, si a ti no te gusta la canela puedes no agregarle, lo mismo con los frutos secos, y si quieres le puedes echar pasas, pero a mí no me gustan la verdad. Lo que tenemos que hacer ahora es mezclar todos nuestros ingredientes, primero le agregamos el azúcar, luego los cuatro huevos y revolvemos. Lamentablemente yo no tengo un batidor manual en estos momentos, por eso estoy usando el tenedor, así que si ustedes tienen un batidor manual mucho mejor, el mío lamentablemente murió y con la cuarentena no tengo dónde ir a comprarme uno. En todo caso, después de estar batiendo tanto roto con el tenedor y no obtener ningún resultado, decidí ocupar un batidor eléctrico, así que si tienen uno, mejor utilicenlo para facilitar esto. Una vez mezclada el azúcar, huevos y leche, le agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, esta cucharita que ven ahí es la que voy a utilizar yo, también una de canela, y además los frutos secos finalmente para luego batirlos con nuestro tenedor clásico. El siguiente paso es mezclar nuestro líquido con los panes picados, lo agregamos directamente, nomás agarramos nuestro bowl y le tiramos todo el líquido encima, así mismo. Luego, con nuestro tenedor amigo que tenemos acá, hay que aplastar un poco nuestros pancitos, ablandarlos un poco o apachurrándolos como se dice, para luego llevarlos al refrigerador por alrededor de 30 minutos para que se sigan ablandando ahí. Mientras esperamos a que nuestra mezcla se enfríe, vamos a hacer el caramelo que vamos a ocupar para el fondo de nuestra fuente, nuestra budinera, lo que sea que vayamos a utilizar para hacer nuestro colegial. Lo que tenemos que hacer acá es calentar nuestra sartén con azúcar encima, para que ésta se vaya derritiendo con el fuego. La idea no es quemarlo, sino llegar a un punto en el que esto esté completamente derretido y no se pueda sentir ningún cristal de azúcar. Esta es la pinta que debería tener nuestro caramelo, tiene que estar bien líquido y con un color más o menos dorado diría yo. No sabría decir qué color tiene, es como negro, pero no está quemado, lo juro. Colocamos el caramelo de esta manera en el recipiente que vayamos a ocupar, tratando de que abarque el mayor espacio posible. Una vez hayamos hecho eso, vamos a colocar nuestra budinera en otra bandeja y le vamos a poner agua a ésta para hacer un baño maría en el horno. Después de haber agregado agua a nuestra bandeja, colocamos nuestra mezcla de colegial en la budinera que teníamos con caramelo en el fondo, tratando siempre de llenar todos los espacios que hayan, sin dejar nada vacío. Me da mucha risa escuchar en mi voz de esta manera, se siente demasiado raro. Una vez tengamos esto montado y listo, lo vamos a llevar al horno durante 50 minutos a una temperatura de 150 grados. Recuerden que no todos los hornos funcionan de la misma manera, por ende, yo recomiendo siempre estar pendiente de nuestra preparación, independiente que yo les diga que tiene que estar 50 minutos, eso varía dependiendo de tu horno. Finalmente, esto era lo que queríamos conseguir, una corteza súper doradita y por dentro bastante blando. Lamentablemente, esto no está listo para comerse todavía porque esto se come frío, no se come caliente y acaba de salir del horno, así que lo que vamos a hacer ahora es dejarlo enfriar un rato, su media hora, ahí a temperatura ambiente y luego lo vamos a tirar al refrigerador durante una hora, una hora y media más. Ya pasó el tiempo que tenía que pasar para que esto se enfríe, pasó alrededor de dos horas en el refrigerador, así que está bien heladito y listo para probarlo. El resultado final es este, no sé si se podrá apreciar bien, es este. Tengo aquí dos, ¿cómo se llama?, dos colegiales. Corté dos pedacitos, uno para, no sé, para ponerlo ahí y que esté como ahí y el otro para probarlo. Aquí está, no sé si se logrará ver, quizás ni siquiera se enfoca. A ver, voy a enfocar esto. Ahí está, el mismísimo colegial, se ve igual, fabuloso, rico, está bueno, está bueno, bueno. Y ahora vamos a proceder a probarlo. Como es debido, hay que probar esto y ser sincero, obviamente, para ver si es que está bueno o no. Tiene harto caramelo acá abajo, miren, otra vez vamos a enfocar aquí. Enfoca basura. Vamos entonces a darle un bocado a esto. Sorprendido con el sabor de esto. No he comido muchos colegiales en mi vida, como para decir que conozco el sabor a la perfección de este. Lo he probado como dos veces en mi vida y las dos veces que lo he probado, sabe bastante idéntico al que acabo de hacer, está bastante bueno. Tiene como el saborcito, como ese gusto a flan, que tiene como el caramelo, así como bien rico abajo y la textura va más como la de un... La textura del pan es como un quequito, es como un... Eso es. Es como un quequito, pero con el sabor de un flan. Es un flan un poquito más duro como un queque. Es como si un queque lo bañara en la salsita del flan y quedar así, bien aguadito, bien esponjoso abajo. Así es el final. Ese es como la textura y el sabor que tienen. Si lo quieren hacer es súper fácil de hacer y se puede usar el pan añejo de no sé, más duro que la cresta y cosa de que lo dejen remojándose así mucho mucho rato porque este, como vieron, lo dejé remojando alrededor de 30 minutos remojando y estuvo bien. Pero si el pan está duro, hay que dejarlo mucho más rato remojando. Eso, gente, fue todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña receta, bastante fácil de hacer, para que lo hagan ustedes también en sus casas con el pancito sobrante. Si les gustó, obviamente, pueden dejar su dedito arriba para más vídeos así. Suscribirse a mi canal ahí abajo, o ahí abajo, en uno de los dos lados. Sale ahí para suscribirse y le dan a la campanita ahí para recibir la notificación de un de un nuevo vídeo y mi red social, Instagram va a salir en algún lado. Ya no me voy a dignar a tratar de achuntarle porque como la cámara está al revés y después no sé qué, ya no entiendo nada. Cuídense mucho, el coronavirus está terrible, perigio allá afuera y nos vemos en un siguiente vídeo, pues, gente. Chau, chau.